Aquí está, sin temor a nada ni a nadie DJ Jose No sé quién le dañó, pero ahora no la, y lo que me, es panita, del que vende, ey, nena mala de repente No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora de la vida diferente, buenas pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención DJ Jose La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención El perro es tu profesión, siempre apuesta para la misión Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva, anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva, si hay sola y playa DJ Jose, si tiene el bajo que te des peluca Si hay sola y playa, si hay playa y alcohol Si hay árbol hay sexo, si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor, un día de playa no te enterrar En la gaveta dejo el temor, con la envidiosa paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Pagone y bala DJ Jose Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es